Gracias por ver el video. 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 Esta área es un organismo autónomo dependiente de la Consejería de Justicia y engloba los programas de reparaciones extrajudiciales y de cumplimiento de las medidas de medio abierto, así como las actuaciones de inserción sociolaboral en el ámbito de menores. Continuaremos con María del Carmen Sánchez Santiago, que viene de Andalucía, de Málaga. Ella es abogada en el ejercicio de asuntos tanto penales como civiles, máster en mediación por la Universidad de Málaga. Es socia cofundadora de Mediamos, Asociación de Mediadores para la Resolución de Conflictos, que se constituyó en el año 2008. Y viene trabajando en mediaciones civiles desde el año 2009 y penales intrajudiciales desde el 2011. En el año 2010 se asociaron con Soluciona y Anfima, y crearon FEMAN, con una sede propia cedida por la Junta de Andalucía en la Ciudad de la Justicia. Y su actividad común comprende mediaciones intrajudiciales penales, formación de mediadores y cohesionar los mediadores frente a la propia Junta de Andalucía, jueces, fiscales y abogados. Finalmente, contamos con Cristina Galán Torretilla, de Castilla-La Mancha, es trabajadora social por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha desempeñado labores como coordinadora de proyectos sociales, técnico de atención a menores en el equipo de medio abierto y actualmente es jefa del Servicio de Menores de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. El Servicio de Menores de Castilla-La Mancha asume extensas funciones de atención social a la infancia y familia en situaciones de necesidad o riesgo de exclusión social o conflicto. Esta área incluye los programas de atención a menores y jóvenes en conflicto, que, entre otros, tiene el programa de mediación penal en justicia juvenil. Son programas de conciliación con o sin reparación como alternativa a la vía judicial. Después de su participación, tendremos un espacio de tiempo por si queréis formular preguntas. Bueno, igual no me hace falta ni levantarme. A ver, ¿ahora? Sí. Bueno, decía que bon día y muchas gracias. Igual que el profesor Jerry Johnston, quiero pedir disculpas por no hacer la ponencia en catalán, pero creo que me entenderéis. Bueno, primero quería dar las gracias por la invitación tanto al Centro de Estudios Jurídicos, a Marta Ferrer y a todos los compañeros catalanes que hemos ido coincidiendo en diferentes foros, porque siempre vamos como de la mano a todos los sitios, ya nos conocemos, creo que conozco ya a todos los mediadores, a los equipos, a Marc, y siempre se nos ha ofrecido ayuda y colaboración al País Vasco a la hora de montar los servicios de mediación intrajudicial. Y creo que, bueno, pues estos foros son importantes sobre todo para lo que hemos estado haciendo en el café, que es compartir las experiencias, problemas, y en eso es en lo que yo quiero insistir, ¿no? En que pueda servir la experiencia que ha habido en Euskadi a la hora de montar los servicios de mediación intrajudicial para otras comunidades que, bueno, pues que están en la misma situación o están en los comienzos o, bueno, pues van a tener que pasar por los mismos retos, ¿no? Sí que me gustaría que me interrumpieseis, que surgiesen dudas, yo voy a hacer referencia. Yo trabajo coordinando los servicios de mediación intrajudicial, yo soy funcionario, trabajo con adultos y hago, pues, bueno, pues las peleas por presupuestos y por mantener estas políticas con los cargos políticos del Gobierno Vasco como máximo responsable técnico y a la vez trabajo con los equipos de mediación, con lo cual veo las dificultades de una parte y de otra y a veces los intereses son contrapuestos. También, como decía Jerry Johnston, depende de la perspectiva con que se evalúen los datos y los servicios, pues hay intereses a veces contrapuestos, ¿no? Entonces, yo sí que insisto en que me gustaría que me interrumpieseis y me preguntaseis lo mismo que habéis hecho algunos compañeros durante el café, ¿no? Presupuestos, equipos, cuántas personas, cómo llegáis a todo, porque creo que eso es lo importante más allá de una definición teórica que también, como ha comentado Marc, más o menos los protocolos y cómo estamos actuando creo que es bastante similar en casi todos los sitios. Entonces, bueno, por dar unos datos de la población de Euskadi y en comparación a la población del Estado y, bueno, la administración judicial de Euskadi, no voy a insistir mucho en los datos, los vamos a pasar, pero, bueno, sí que hay un presupuesto para el sistema judicial importante que luego se puede contraponer con el sistema judicial alternativo que nos gustaría a muchos, que es el de la justicia restaurativa, ¿no? Pero creo que es importante ver que, por ejemplo, en la comunidad autónoma del País Vasco son 157,5 millones de euros para el sistema. Hay más de 2.000 empleados públicos que trabajan para la administración de justicia entre agentes judiciales, técnicos y el personal que depende del gobierno vasco y los que dependen del gobierno del Estado o del Estado, digamos, que son jueces, fiscales y secretarios, que son alrededor de 500. Creo que hay que empezar situando. La competencia en el País Vasco, como en muchas otras comunidades autónomas, está descentralizada en cuanto a los medios personales y materiales al servicio de la administración de justicia. Nuestros servicios son servicios de mediación intrajudicial que se localizan en los juzgados y, por tanto, los entendemos dentro del propio sistema judicial y así se quiso impulsar desde el principio. Como veis, el marco, bueno, pues es el que conocemos. Es competencia del Estado, tanto jueces y magistrados, el acceso a la carrera y la formación, fiscalía y secretarios, solo los medios personales y materiales, agentes judiciales y locales y demás son competencia del gobierno vasco. La regulación penal y procedimental se ha comentado, además, es competencia del Estado. En cuanto a la mediación penal, no tenemos un marco legal establecido. No se hizo la transposición que debería haber hecho en el 2006 de la directiva y esperemos que, como ha dicho Marc, a ver si la directiva de víctima recientemente aprobada, que ya reconoce la mediación como un derecho subjetivo de los ciudadanos de la Unión Europea, pues puede ser implementada en el ámbito de la jurisdicción penal. La mediación está regulada en el ámbito de mediación familiar, en menores también, ya hablarán otros compañeros, que es una materia creo que bastante diferente. Está recomendada desde marzo de 2012 a los jueces en lo civil y mercantil, no es mencionada siquiera en la regulación de los casos penales, en la materia procedimental. Y nosotros sí que distinguimos muy claramente la mediación judicial de la mediación en asuntos sociales o mediación comunitaria. Es decir, la intervención, yo trabajo en el Departamento de Justicia, son servicios de mediación intrajudicial, hay otras prácticas restaurativas como el conferencing o como los circles que ha hablado el profesor Johnston, que nosotros entendemos que debe estar dentro del Departamento de Asuntos Sociales y que son otras materias que pueden ser complementarias, pero yo voy a venir a hablar de los servicios nuestros que son intrajudiciales. Bueno, la evolución comienza en el año 2007 y sí que quiero mencionar a, creo que, una de las personas que más impulsó la mediación en Euskadi, que es el anterior director de ejecución penal, que ahora es la dirección de justicia, que es Xavier Echevarría Cerravitia, además amigo personal, porque creo que en este caso la administración ha ido de la mano o casi a la par que la sociedad civil en esta materia y creo que es importante la función de la administración como elemento tractor, en una materia que no está obligado a que la administración establezca este tipo de servicios y que puede ser un ejemplo para otras comunidades autónomas. Se hizo mediante proyectos piloto en los juzgados de Baracaldo y de Gasteiz porque eran más pequeños, más accesibles a los jueces y porque tenía que ser algo voluntario estableciendo protocolos, como se ha hecho en otros sitios, y sí que lo que se hizo es desde el gobierno vasco y el anterior director de ejecución penal hizo un llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil que venían trabajando en mediación, en pequeñas cosas, fuera comunitaria o fuese de cualquier tipo, para que se presentasen como si fuera un concurso público para gestionar los servicios de mediación del país vasco. Es decir, se quiso contar desde el principio con los movimientos que había cuando en algunos territorios como el Puzco no había ninguna asociación específicamente conformada para ello. Por ejemplo, quienes gestionaban al principio la Asociación Navarra de Mediación pero sí que hubo un elemento importante de llamamiento desde la administración pública que sirvió para que se haya ido bastante de la mano y luego insistiré en los problemas y ventajas que puede tener este tipo de cosas porque creo que es de donde podemos aprender. La extensión a las otras dos capitales de los territorios históricos a Bilbao y a Donosti se hizo en el año 2008 de forma bastante natural Baracaldo no es ninguna capital de territorio histórico pero por población sería la cuarta ciudad de la comunidad autónoma y en el año 2010 entendemos que tiene que finalizar como proyecto piloto tras una consolidación hicimos una evaluación externa que seguía bastante los parámetros que ha establecido también Jerry Johnston. Yo creo que es importante todos los cuestionamientos que él ha hecho en cuanto a cualitativa, cuantitativa, en quién lo pide, para qué, qué datos que pueda ser para el público general. Lo hizo la profesora Gemma Barona del Instituto de Criminología del País Vasco está a disposición en la página web del gobierno vasco y creo que es un trabajo extenso con experiencias narrativas también concretas que como también comentaba el profesor Jerry Johnston tienen una fuerza en la justicia restaurativa que no hay que perder pero a la vez tiene esos datos que hacen falta a la administración y que nos hacen falta los cargos técnicos a veces para convencer a los cargos políticos de que esto sirve y que no que te digan cuánto cuesta cada mediación cuando estás peleando los presupuestos y que me sale más barato montar otro juzgado que son ese tipo de dificultades que tenemos a veces los cargos técnicos. En el año 2011 entendemos que si queremos consolidarlos como servicios públicos universales y gratuitos tienen que extenderse a todos los partidos judiciales no puede ser que dependiendo del partido judicial donde haya iniciado la causa tú tengas derecho a poder acudir a los servicios de mediación o no con lo cual en el año 2010 fue el paso importante con el mismo presupuesto que luego lo podremos comentar pues se intentó acudir a todos los partidos judiciales hemos abierto locales en algunos de ellos, no en todos y es el ciudadano el que decide si quiere ir a las sedes, a las capitales por ejemplo en Vizcaya es muy fácil porque están acostumbrados para todas las cuestiones administrativas y hay buen transporte público en Guipúzco se hizo un esfuerzo por las distancias en que fuese a abrir locales, por ejemplo en Eibar y en Irún que tenemos abiertos pero los mediadores se desplazan si lo piden las partes al resto de partidos judiciales y donde tenemos abiertos locales por ejemplo en Guipúzco, Eibar, Irún y en Vizcaya ya en todos en Guecho, Baracaldo, Balmaseda bueno, todas las circunscripciones de Vizcaya hay locales abiertos, van un día a la semana al menos un mediador tenemos un protocolo en cada partido judicial para que los casos de mediación se deriven se cite a las partes para las sesiones informativas ese día y luego las partes deciden si se hace la mediación allí si quieren ir a Bilbao pero que haya una presencia física de los mediadores en esos partidos judiciales para que esa extensión, digamos, tenga hasta una presencia en los juzgados y se vea que están dentro del propio sistema los servicios de mediación intrajudicial y en el año, esto sucede, digamos, en el año 2011 ya con unos nuevos convenios que sería lo que aparece son 14 partidos judiciales y además lo que hicimos es convertir de los servicios de mediación penal a los servicios de mediación intrajudicial con esto quisimos también adelantarnos como administración tractora al interés que había en determinados grupos pues porque esto de la mediación estaba empezando a ser fascinado, me sale que estaba de moda y bueno, pues hay intereses económicos también y bueno, pues abogados, colegios de abogados empezaban a hacer cursos de mediación pues porque pensaban que podía ser un nuevo nicho de mercado porque, bueno en otros ámbitos jurisdiccionales había ya anteproyectos de ley que podían, bueno pues extender la mediación a otros órdenes y nosotros queríamos que apareciese que podíamos, que teníamos vocación de extendernos a todos los órdenes jurisdiccionales siempre que hubiese un componente de justicia restaurativa hicimos algunos proyectos pilotos no con nuestros mediadores en las jurisdicciones mercantil laboral con la cámara de comercio y bueno finalmente como tampoco en la época económica que estamos se podía extender a todos los órdenes jurisdiccionales y también hicimos algún tipo de trabajo para ver dónde podía tener mayor incidencia por el componente de justicia restaurativa lo que ya tenemos claro en el año 2012 es que, bueno estamos actuando en mediación penal siempre y como preeminente y en los casos de mediación familiar judicializada es decir, contenciosa con hijos menores a cargo un poco por el interés menor del interés especial del menor porque podía ser una avalancha que desbordase nuestros servicios porque no hemos aumentado el presupuesto para que atiendan estos casos y porque entendíamos que a veces hay unos conflictos importantes llegaban juicios de delitos y faltas de la jurisdicción civil a la penal por incumplimientos de pago de pensiones de problemas que se veía claramente que había un conflicto ahí que podía solucionarse con el paradigma de la justicia restaurativa sí que antes he apuntado algún dato que faltaba el presupuesto es de 536.000 euros al año exigimos un mínimo de 13 mediadores pero es imposible atender a toda la comunidad autónoma y las entidades más o menos ahora tienen unos 20 hasta ahora hemos tenido una entidad sin ánimo de lucro con un convenio que se iba renovando año a año si no hay denuncia de las partes por cada territorio histórico de Alaba, Vizcaya y Guipuzcoa en este presupuesto entra absolutamente todo es decir, nosotros como si fuera un contrato a la administración pública que en este caso está exento y por eso tenemos convenios de colaboración lo que nosotros incluimos ahí es la atención a todos los partidos judiciales de toda la comunidad autónoma con acceso gratuito universal con desplazamiento de los mediadores y solo les proveemos de los medios materiales de los locales en los juzgados todo el resto de medios y estadísticas y ordenadores y que les solicitamos entraría dentro de este presupuesto lo que han hecho los equipos es convertir en cierta flexibilidad pues para poder atender a los partidos judiciales tienen contratos por horas eso ya es cuestión de cada entidad nosotros mi labor es velar porque se dé un mismo servicio similar servicio público en toda la comunidad autónoma a todos los ciudadanos y para ello pues tenemos protocolos con las entidades para que funcionen de una forma similar y este siempre bajo supervisión de la administración bueno los pros y los contras de la extensión y transformación de los servicios de mediación intrajudicial bueno creo que los pros son claros es el acceso universal la mayor extensión de la nueva cultura de la mediación pues porque tienes que convencer ir a sitios y a partidos judiciales donde esto no había comenzado con lo cual te presentas se presentan los mediadores va la representación institucional también del gobierno vasco para hablar con con las oficinas judiciales de los juzgados para establecer cómo tiene que ser esa derivación los días que van a ir los calendarios y eso hace que empiece digamos a cuajar de una forma mucho más institucionalizada ¿no? que yo creo que es bueno y es importante y la consolidación de los servicios de mediación intrajudicial como servicio público aquí para nosotros por ejemplo es fundamental que a mí me da igual quién gestiona el metro de Bilbao si es la empresa A, B o Z con lo cual me da igual cuál sea la entidad que lo gestione lo que debería enorgullecer a cualquier entidad es que es un servicio público del gobierno vasco por eso hemos pasado digamos de esa fase subvencional y que digamos la identidad corporativa siempre sea la de los servicios públicos del gobierno vasco esto a algunas entidades les cuesta porque es cambiar pues la idea que cualquier entidad sin ánimo de lucro tiene utópica en sus estatutos por que hay que cumplir con las previsiones de una administración si te conviertes en un servicio público y digamos que esto es un cambio cultural que es difícil porque nosotros digamos uno cuando ha empezado algo es como su niño pequeño y cuando son las entidades las que han sido las primeras es como si viene la administración y me lo quita pero creo que hay que cambiar esa mentalidad y creo que lo que hace es consolidar los servicios y consolidar a las propias entidades y a los propios trabajadores públicos igual ojalá vengan tiempos mejores y les conviertan en personal laboral al servicio de la administración para que tengan contratos mucho más estables y para que puedan ejercer su labor de forma mucho más profesional yo creo que la idea que nosotros hemos tenido siempre ha sido esa y bueno pues por ahí hemos ido las contras bueno pues ha sido que hemos tenido que hacer toda extensión y este cambio a los servicios de mediación intrajudicial con unos recursos personales y materiales limitados si bien es verdad que no se ha reducido la partida en estos últimos años y ha sido la única pues el servicio de asistencia a la víctima y del servicio vasco de gestión de penas ha habido unos recortes de en torno al 30-40% en los últimos en la última legislatura aquí no se ha reducido la partida tiene un apoyo de todos los grupos del arco parlamentario cuando se establecen las debates de presupuestos y creo que esto es importante pero les hemos exigido el doble con el mismo dinero y de gente con lo cual en realidad si ha habido un recorte en cierta medida pero creo que las entidades también hayan hecho una apuesta porque se mantuviesen los servicios y dar este salto creo que cualitativo y cuantitativo la otra contra es la falta de regulación legal de la que hemos hablado profundamente no me voy a extender es un problema hay que establecer protocolos muy claros para poder establecer con los operadores jurídicos y a veces ni en ese caso por la movilidad de la carrera judicial por ejemplo es decir es voluntario por el juez derivar un caso si cambia ese juez que ya estaba convencido y que llevaba una materia es realmente bueno pues cansino tener que volver y presentar los servicios y tal nosotros ahí también hemos dado una vuelta es peligrosa pero ya nos hemos cansado de eso es decir este buenismo de nuestras entidades y que también pasaba con judicatura mis mediadores y yo les llamo y soy la jueza o el juez que más derivo de este juzgado y demás lo hemos querido cambiar hemos nosotros desde el gobierno más codado la cara institucionalmente ahí tiene usted un servicio público que funciona les convencemos con los datos es decir el juzgado de al lado de usted media 20 casos al año esto está impulsado por el consejo general del poder judicial y usted no media nada pero si no quieren derivar evitamos también que los mediadores a diferencia de al principio hagan por esas relaciones no formales que facilitan la mediación con jueces fiscales secretarios creemos que tiene que ser ahí el gobierno vasco el que haga un papel institucional fuerte de protocolos bien establecidos para que digamos como se conviertan en servicios con un papel mucho más institucional el peligro pues que habrá de jueces que no deriven es evidente y bueno pues siempre yo sé que los mediadores hacen porque se derive y porque se conozca y ahí hay pues bueno un doble juego pero que creo que es importante que la administración establezca mire ahí tiene usted unos servicios públicos a los que no estamos obligados pero que creemos que son en beneficio del ciudadano y que pivotan en torno a la víctima y otro concepto y si usted los quiere utilizar utilícelos y si no no luego el tema de la no transposición de la legislación de la UE es un sistema paralegal y hubo un problema de que los protocolos eran obsoletos uno de los problemas fundamentales que hemos tenido este año 2012 es que Fiscalía de Guizuzcoa no quería querían que dependiesen de ellos los servicios de mediación y que si no que no iban a aprobar el nuevo protocolo esto pasa los egos en los diferentes operadores jurídicos están al estilo de los equipos psicosociales bueno logramos no derivaban otros partidos judiciales con el nuevo protocolo hasta que lo firmó el Fiscal General del Estado pero igual eso ha hecho pues que tengamos que llevar el protocolo para que lo firmase oficialmente y de forma formal el Fiscal General del Estado y ahora derivan no porque crean en ello sino porque están obligados pero creo que este tipo de cambios es importante nos ha paralizado la mediación intrajudicial en los otros partidos judiciales de IPUF durante 6 meses este año pero a veces creo que que compensa porque se va el Fiscal Coordinador que creía en la mediación y parece que se la acabose y que se ha roto todo entonces con este tipo de cosas ahí estamos con un protocolo que puedes volver a ir a Fiscalía y explicarle cómo se trabajaba y cómo había un Fiscal Coordinador para que hiciese una vista previa de los casos y los repartiese y demás bueno y la derivación eso sí con eso siempre vamos a contar mientras no haya una regulación legal es que es siempre voluntaria como siempre me paso de tiempo ya me están avisando no voy a insistir en el diagrama del proceso de mediación porque es el mismo que tenemos en todos los sitios lo único que voy a decir es que nosotros sí que hemos establecido ya también números hemos establecido en el protocolo que se puede estar mediando unos dos meses máximo que me tienen que mandar a mí un permiso si se van a extender en ese tiempo los equipos de mediación y en ese listado explicarme el por qué también hemos establecido que el total de sesiones incluidas las informativas y las individuales y conjuntas de mediación directa tiene que ser de seis si se pasan de eso también obligar es que esto es así o sea si queremos ser un servicio público y hay que vender datos tenemos que empezar a establecer bueno pues números y el diagrama es el mismo que creo que en todos los sitios lo voy a pasar rápido porque quedan cinco minutos sí que bueno en comparación con el estado de los juzgados penales que hay los que hay aquí estamos mediando en un 66% casi de los juzgados del país vasco creo que eso es importante esa extensión de la mediación y los datos de 2011 que todavía recién habíamos empezado con la mediación familiar en caso de hijos menores estaba en torno a los 1070 ahora estamos ya creo que por los 1200 o así o 1300 al año ahí tenéis los datos tampoco me voy a extender y sí que voy a ir ya simplemente bueno los objetivos de la mediación el tema de mediación familiar intrajudicial lo voy a saltar y sí que voy a ir un poco a los objetivos porque creo que es lo más importante los objetivos que creo que se han alcanzado es que se ha reforzado la idea de servicio público independientemente del tipo de gestión y también entre los grupos parlamentarios y operadores jurídicos del país vasco entonces la gestión como he comentado en Euskadi es mixta los responsables somos funcionarios públicos y con gestión externa de ONGs mediante convenios pero sí que creo que aquí la administración ha sido una administración tractora son servicios públicos universales gratuitos basados en la justicia restaurativa como alternativa a la justicia punitiva y dentro de la estructura formal de la administración de justicia por la extensión de todos los partidos judiciales y los protocolos y la extensión de la justicia restaurativa a otras materias bueno pues por el tema de que hemos extendido a familia sin perder de vista que es en el orden penal donde la justicia restaurativa se plantea como alternativa real a la justicia punitiva tradicional los retos bueno marca comentado algunos la existencia de un marco legal que regule la materia en el ámbito penal aprovechando la experiencia y estudios de estos años fundamentalmente en Euskadi Cataluña Europa que hemos además estado presentes en todos los foros europeos para poder aprender de quienes ya llevaban más años que nosotros y creo que no tenemos creo que podemos presentar tanto desde Cataluña como desde Euskadi en cualquier sitio de Europa los servicios como servicios públicos universales sin ningún tipo de problema estamos creo que en unos años podríamos llegar a los mismos números y demás que está habiendo en Europa donde tiene más tradición sí que creo que el reto importante es el salto cualitativo aquí judicatura yo creo que ha venido la mediación como algo que está de moda pero para casos menos graves sobre todo el tema de las faltas para descongestionar para mira estos chavales que majos que me van a quitar trabajo a diferencia de Bélgica que yo creo que debería ser el modelo que empezó con un apoyo fuerte desde la universidad y con delitos para los delitos más graves que es donde realmente tiene mayor potencialidad esto demostrado ya mediante muchos estudios en los delitos más graves donde tiene mayor potencialidad la justicia restaurativa creo que hay que dar un salto cualitativo porque si no en Europa llaman que te puedes convertir en la Transbin es decir te puedes convertir en aquello que refuerza el sistema punitivo porque como cualquier institución también en total como la cárcel y demás acaba absorbiendo todo y acaba siendo una justificación y la cara amable del sistema que no se cuestiona en absoluto entonces podemos en vez de ser una justicia alternativa y plantearlo reforzar el sistema punitivo si no hacemos ese ese cambio hacia hacia un salto cualitativo y creo que siempre pivotando más hacia la víctima es decir creo que pecamos también de buscar el beneficio penológico para el para el victimario y creo que hay que volver a pivotar teóricamente y a la hora de venderlo al público y al gobierno como algo que es fundamentalmente pivota en torno a la víctima y luego creo pues como consecuencia de la anterior que hay que convertir la medición penal en una alternativa real y no simplemente una forma de descongestionar la justicia ordinaria formal pues lo que decía que aquello que no es alternativa acaba reforzando la justicia punitiva tradicional y que la meta sería que la propia ciudadanía informada pudiera optar por un tipo de justicia u otra en libertad y que supusiesen realmente alternativas dentro de la justicia judicializada creo que nada más a verlo ahora preguntas y dudas y demás gracias gracias muchas gracias por la invitación bueno no me voy a extender en esta parte pero si decir que para mí ya que tengo unos añitos es un placer y un lujo estar aquí por lo que representa esta institución y por el apellido de formación especializada para aquellos que hemos vivido la educación especializada pues bueno este adjetivo nos motiva y nos nos alegra que esté ahí recuerdo del profesor Ortega catedrático de pedagogía en Salamanca que se atrevió a sacar un libro de pedagogía y educación social especializada pero hombre Pepe si ahora que habíamos acordado que era educación social como vuelves tú especializada bueno porque hay que mantener determinadas cuestiones en parte también lo comparto lo tengo difícil por las intervenciones previas que ha habido con Montserrat contando el sistema de la mediación y la reparación extrajudicial en el ámbito de menores y Roberto con esa visión más global que comparto plenamente sobre todo en la parte de los objetivos pues es difícil decir cosas nuevas pero voy a intentar transmitiros cómo está el sistema en la Comunidad de Madrid y alguna reflexión que ya desde la experiencia y de trabajar con equipos y un poco del formato que nosotros hemos adoptado en la Comunidad de Madrid cada comunidad hemos adoptado un formato libremente de manera que nos resultaba más operativa algunas cosas con más y otras con menos acierto pero voy a intentar transmitirlo voy a apoyar un poco en el Power que lo tenéis ahí pero sobre todo para corregir un defecto que luego cuando lo leáis en casa no digáis bueno este no sabe sumar bien ya he mezclado aquí los números es un problema ahora lo vemos es mínimo pero sí intentar trasladaros alguna reflexión con respecto a los servicios y los programas de mediación y algunas confusiones que a veces se genera con esa cultura de la justicia restaurativa en la que yo estoy muy interesado porque creo que realmente está dando respuestas y desde mi perspectiva respuestas educativas para aquellos menores con los que tenemos responsabilidades de actuaciones educativas de ayudarles en su proceso de socialización y bueno evitar la reincidencia es un objetivo lógicamente pero sobre todo desde la garantía de que se han atendido aquellas necesidades o sea han atendido aquellos déficits que se habían detectado y que estaban explicando esto que llamamos los factores de riesgo de por qué este chico estaba iniciando o no una carrera delictiva bueno como quisiera empezar recordando que todos conocemos la recomendación 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa que es del 15 de septiembre de 1999 y esta recomendación tenía cinco principios básicos que los voy a recordar porque es del año 99 y alguien desde su institución o desde su servicio podría preguntarse cómo anda con respecto a estos principios generales de mediación en materia penal ¿no? el servicio que nosotros tenemos esto lo ha tenido en perspectiva y lo seguimos teniendo en perspectiva ¿no? había dos dos cuestiones preliminares que es la la voluntariedad por un lado de las partes para iniciar este proceso y la confidencialidad ¿no? estos son dos previos que hay que mantener en el proceso y que tienen que ser conclusión del proceso esto es importante y puede generar conflictos ¿no? una idea un chaval que incumple un acuerdo de reparación extrajudicial y puede ir a juicio ¿no? y a lo mejor el fiscal puede utilizar cosas que se han hablado en el proceso de mediación ¿no? ¿hasta qué punto la confidencialidad cómo manejamos esto? estas dos cuestiones importantes voluntariedad y confidencialidad son dos cuestiones que vamos a manejar al inicio durante y al final y cuando digo al final también me refiero a la forma en que redactamos los informes profesionales y llegamos a conclusiones e informamos o recomendamos a quien tiene que tomar decisiones en este ámbito aquello que es más conveniente hacer o no hacer la mediación en materia penal dice otro de los principios básicos debe ser un servicio generalmente disponible pero debe ser un servicio ¿no? y como decía Roberto a mi juicio tiene que ser un servicio con garantía pública independientemente de quien lo esté realizando tiene que haber una garantía que que vele por este cumplimiento en este caso en menores de la ley del menor de lo que dice el artículo 19 y lo que dice el artículo 5 del reglamento ¿no? alguien tiene que dar garantías de esto ¿no? la mediación en materia penal debe ser posible en todas las fases del procedimiento penal bueno en menores está garantizado en adultos en la comunidad de Madrid aunque no me compete empieza a haber experiencias Esther que luego hablará participa en experiencias en materia penal de adultos en determinados juzgados de Plaza Castilla y de algunas otras localidades y en materia de instituciones penitenciarias está habiendo procesos de mediación entre entre internos ¿no? que puede mitigar o no en la aplicación de un reglamento y demás y es más son dos experiencias que en la comunidad de Madrid no están reguladas como servicio público como se entiende en el programa que yo presento ahora de reparaciones extrajudiciales en el ámbito de menores pero empieza a haber estas experiencias cada vez se van sumando más jueces como decía un poco también Roberto pues es de la voluntariedad la implicación y demás pero esto va haciendo camino y es muy previsible que en un futuro esperemos temprano se pueda instituir y digo bien instituir este tipo de procesos como hablabais esta mañana también en vuestra experiencia aquí en Cataluña y los servicios otro de los principios los servicios de mediación deberían contar con autonomía suficiente dentro del sistema de justicia penal y esto es muy importante porque el mediador tiene que estar respaldado por lo que yo entiendo que es un servicio que le permite pues andar en la complejidad de lo que es un proceso de mediación que lo es y mucho porque hay dos partes y cada una es un mundo y cada una puede tener una deriva pero yo entiendo que esta autonomía no solamente hay que dársela sino que también hay que ganársela ¿no? y la forma de ganársela a mi juicio es mediante la perspectiva de profesionalización yo creo que un mediador que tiene una formación especializada y da una respuesta profesional es alguien que va a ganar en autonomía para el servicio porque va a tener de aquel que tiene que escucharle la garantía de que ha hecho una intervención objetiva y profesional y que aquello que pone a las conclusiones a las que llega no es porque se le haya ocurrido o porque le caiga mejor uno u otro sino porque profesionalmente hemos establecido no solamente una formación especializada sino un protocolo de intervención con sus fases que da garantía de que eso se ha hecho de manera objetiva y basado en los principios científicos vigentes actualmente ¿no? por pasar de prisa la cuestión del programa nuestro la particularidad que tiene en la Comunidad de Madrid en la Comunidad de Madrid en el año 2004 se creó una agencia específica para esto de los menores infractores para el cumplimiento ¿no? yo cuando me llegué al programa me encontré con el programa de ejecución de medidas judiciales ejecución nada ejecución que la haga quien tiene que hacer los expedientes de ejecución la montan los jueces que tienen que nosotros tenemos que hacer el cumplimiento no la ejecución viene a ser lo mismo pero no es igual el cumplimiento es bastante más complejo porque se trata de hacer una serie de cosas que garanticen que ese chico un menor o una menor tenga un proceso y una experiencia y un aprendizaje que garantice situarle en un sitio distinto a donde estaba cuando empezamos y eso no es ejecución la libertad vigilada dicha sin más pues se puede hacer de una manera administrativa igual que una mediación se puede llamar a las partes por teléfono y quedarte ahí o puedes utilizar otro tipo de medios nosotros por ejemplo tenemos editados unos trípticos sobre qué es esto de la mediación que garantía le damos sobre todo pensando en los perjudicados me gusta decir más perjudicado que víctimas porque realmente menores se encuentran más perjudicados que víctimas pero esto es otro tema es la experiencia que nosotros tenemos en Madrid pero es importante que reciba esta persona pues un documento que le dé seguridad en que esto va en serio y que lo va a hacer es un profesional y esto no es una chapuza de buena intención sino que es un proceso que vamos a abrir igual que nos gusta que el menor perciba que mira esto no es un conflicto que también lo es pero no es solo un conflicto es una infracción que tú has cometido y a partir de ahí vamos hablando y ya te da un toque el sistema te ha dado un toque eso no se hace eso está mal hecho ahora vamos a ver cómo lo podemos arreglar pero no se trata de llegar a un encuentro libre nuestros mediadores también son están en la parte educativa no digo exactamente que sean educadores pero también tienen un elemento educativo importante el encuentro lo que busca es este diálogo entre las partes pero no es un diálogo libre ha habido un proceso previo en el que a cada uno se le ha hablado desde el lado que hay que hablarle al infractor desde el lado esto es una infracción y mira el sistema lo pena y tú esto no esto no puede ser y a la víctima se le ha dado garantías de que el proceso pues va a estar regulado y va a estar mediado en condiciones y que sobre todo también es beneficioso para esta persona y que es importante que participe en ese proceso no voy a insistir en lo que todos sabéis pero aquí se ha dicho lo de la eliminación del miedo a los delitos pues es fundamental es subjetivo es una percepción subjetiva y participar en un proceso de estos pues cuánto vale eso cómo se puede contraificar eso pero eso es una hermosura y es un beneficio personal y social tremendo en nuestra en nuestra cuestión en nuestra organización este área que en la presentación que ahora soy yo responsable pues lleva estos tres programas de cumplimiento en medio abierto de reparaciones extrajudiciales y también la inserción sociolaboral de los propios y de los adjuntos que son los chicos también de centros que también participan en los programas de inserción sociolaboral pero bueno no me no me extenderé en esto bueno Montserrat lo ha explicado bien ahí hay cuatro patas esta mesa tiene cuatro patas son estas y estas cuatro patas son las que las que hay que manejar ¿no? en nuestro caso creo que en Cataluña los equipos técnicos de asesoramiento también están reforzados con los mediadores en nuestro caso no hemos optado por ahí aunque el equipo técnico tiene una una primera evaluación fundamental y tiene que ser el que aconseja al Ministerio Fiscal si tiramos por este proceso o no ¿no? y tiene que conseguir esos compromisos ¿no? del menor la conformidad de sus padres y la audiencia del letrado que es algo que innovó que impuso que desarrolló el reglamento ¿no? en el 2004 entró en vigor en el 2005 y justo ahí en ese momento nosotros tenemos una bajada en el número de mediaciones cuando entra el abogado algunos dicen porque los abogados son perversos y tal bueno no porque defienden a su cliente y a lo mejor le dicen pues no te conformes que vamos a juicio que tú no las has hecho ¿no? y entonces pues pues ahí hay una mayor complicación pero sorprendentemente nosotros andamos unos 600 nuevas saltas cada año es un porcentaje importante aproximadamente ejecutamos unas 4.800 medidas al año unas 4.200 son de medio abierto incluidas estas estas 600 600 650 reparaciones extrajudiciales que tenemos más o menos anualmente pero desde el 2008 hay una tendencia de ascenso de las reparaciones extrajudiciales y sorprendentemente hay una bajada de las medidas de internamiento que en la estadística del año pasado también apuntó en esta línea y en medio abierto un global también hay un ligero descenso no muy importante y solo lo único que ha extendido han sido las reparaciones extrajudiciales porque yo creo que con la entrada en funcionamiento del reglamento supuso ahí pues bueno una adaptación con un nuevo un nuevo agente que participaba que era el abogado defensor ¿no? y pues hay que conocerse y hay que ver los procesos si ellos hacen su formación especializada pero también tienen que conocer y asumir la fiabilidad de la propuesta que le hacíamos ¿ya? ¿cinco minutos? bueno fase presentencial podríamos llamar el artículo 51.3 es un tema en el que estamos insistiendo porque yo creo que aunque todos hacemos muchos cursos y todos nos sensibilizamos con el tema a mi juicio los profesionales no tienen discurso interiorizado con respecto a esto entonces aunque nosotros en Madrid con profesionales que llevan libertad de vigiladas que llevan de internamiento insistimos en que esto esto hay que trabajarlo yo creo que eso es un déficit que no hay un trabajo porque creo que nos hemos volcado mucho en programas especializados según que necesidades según que problemáticas maltrato familiar abusador sexual agresor y hemos avanzado mucho en esto pero hay que darle otra vuelta de tuerca bueno pero estás interviniendo por algo esto no son servicios sociales trabaja el delito trabaja la responsabilidad y como consecuencia de eso con cierta naturalidad vendrá un proceso de conciliación reconciliación mediación o de reparación el año pasado solamente hemos tenido cuatro casos de estos los cuatro han sido de violencia filoparental y bueno pues los cuatro se han resuelto bien y los cuatro estaban en centros la ley es un poquito todavía se puede interpretar hay un juez que le anula el asunto eso lo archiva y nosotros a veces somos partidarios de pasar a una medida más de medio abierto durante un tiempo para dar garantía de continuidad de aquello de ese camino que hemos abierto con la mediación y con ver los problemas de otra manera pero bueno las cosas no las encontramos bueno las características de una otra fase el error en la suma veréis que aquí en el primer semestre nos estamos refiriendo a las nuevas saltas y más adelante encontraréis las que hemos resuelto lógicamente resolvemos más que las nuevas saltas porque arrastramos de periodos anteriores es simplemente el error que quería comentaros algunas pequeñas diferencias pues hay más chicas que porcentualmente que en los casos de medio abierto y de internamiento hay más españoles que en los casos de medio abierto y de internamiento y en internamiento pasa al contrario hay más de origen de otras nacionalidades pero bueno cosas parecidas en cuanto a la edad pues se reparte muy significativamente ¿no? bueno hay menos de 14 años porque afortunadamente hay menos chicos de 14 años pero ocupa todas las edades mientras que si vemos libertades vigiladas en Madrid pues lo más lo más frecuente es que tengan 19 años 19, 18 luego pueden bajar pero en el programa de reparaciones se encontraba en todas las edades y en cuanto a actuaciones y un poco ya acabo aquí con esto y un poco la clave en la que nosotros nos hemos organizado ¿no? como podéis ver ahí mayoritariamente son reparaciones sociales y la conciliación que sería la forma más pura de la mediación es 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 un porcentaje muy pequeño no nos importa mucho porque sabemos que la clase media o al menos la clase media madrileña entra muy bien a esto lo comprende muy bien pero se excusa se excusan entrevistas se excusa estoy trabajando o o se fía ¿no? bueno pues lo que tú lo que tú decidas será un un buen acuerdo de reparación ¿no? entonces pues hay mucha lo que llamamos reparación indirecta por escrito y demás y acaba una gran parte de los casos de reparación social con lo cual este proceso de mediación que lo vamos a hacer sí o sí en todos los casos a lo que el fiscal diga actividad educativa que tendréis ahí un poco lo tenéis recogido nosotros sí vamos a contactar con el perjudicado con la víctima pero no voy a decir desgraciadamente sino naturalmente pues no quieren seguir avanzando en ese proceso porque porque no lo necesitan porque 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 no no requieren ese encuentro ¿no? en algunos casos sí lo que sí que es verdad también es que hemos llegado a una fórmula que no sé si utilizaréis en otras comunidades pero más está muy instituida que es lo que llamamos los procesos de mediación para distinguirlo de la reparación extrajudicial y es cuando el fiscal no continúa el expediente lo deja en diligencias preliminares a la espera de un resultado de mediación entonces actuamos pero no con expediente y actuamos plenamente con la voluntariedad de las partes no lo deriva al programa y no ha sido valorado por un equipo técnico de asesoramiento y entramos nosotros en ese y es un número importante de casos el que se hace en la Comunidad de Madrid es una práctica que se vino haciendo a partir del año 2001 y bueno porque se ha consolidado y funciona ¿no? finalmente si aquello finaliza en un proceso adecuado y satisfactorio pues no seguirá el expediente y si no pues tomará la decisión más conveniente de seguir o no el expediente bueno me encantaría hablar con vosotros de toda manera pero me imagino que luego habrá una ronda de intercambio ¿no? muchas gracias por vuestra atención gracias Buenas tardes ya a todos los presentes ¿sí? ¿sí? vale como digo buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación que se nos hace para estar en vuestra casa comparezco en nombre de Mediamos mi asociación y en nombre de FEMAN que es una federación de asociaciones que nos dedicamos a la mediación penal en Málaga Málaga capital porque solamente se lleva a cabo mediación penal intranjudicial en Málaga capital y antes de comenzar pues yo aunque no pueda ser muy políticamente correcto pero hace un año y pocos meses cuando decidimos hacer mediación penal en Málaga nos vinimos a Barcelona nos recibieron los señores del equipo señores y señoras del equipo de mediación de Barcelona y todos los juegos de instrucción de aquí nos trataron exquisitamente nos enseñaron todo lo que saben pusieron a nuestra disposición todos sus conocimientos y vaya por delante nuestra gratitud de ellos hemos aprendido mucho hemos intentado llevar a la práctica todo lo que nos enseñaron y mira por dónde estamos hoy aquí pues para contar nuestra experiencia después de un año y poco que vista las estadísticas pues sinceramente no son muy malas ahora las veréis bien la mediación penal en Andalucía está empezando en comparación con mi predecesor del País Vasco estamos años luz todavía pero bueno esto es como un bebé empezamos a gatear y algún día pues andaremos se hace en solamente en Cádiz Huelva Jaén y Málaga son proyectos muy individuales no tenemos mucha conexión entre nosotros hemos empezado en distintos momentos quien primero comenzó fue Jaén han sido también distintos los promotores después de Jaén siguió Cádiz y Huelva que lo promovió la delegación provincial de Justicia Interior y la lleva a cabo la Federación Andaluza Enlace y por último pues se ha incorporado Málaga a este proyecto de mediación penal en Cádiz la mediación penal la llevan desde octubre la llevan a cabo desde octubre del 2008 es un equipo de dos mediadoras voluntarias derivan a petición de letrado los datos que voy a dar son los pongo un poco entre paréntesis porque sinceramente es que no tenemos mucha información no sé si quizás porque ellos quisieran a lo mejor haber querido estar aquí también pero lo pongo a vuestra disposición porque es lo que tengo derivan a petición de letrado quien deriva son los juzgados de lo penal uno, dos, tres, cuatro y cinco el juego de instrucción cuatro y la sección tercera de la audiencia provincial de Cádiz este equipo está formado como he dicho por dos mediadores y bueno pues no hay más que su voluntariedad en llevar a cabo esta mediación penal los casos que han derivado a mediación desde que empezaron han sido catorce estos casos se han mediado solamente seis con acuerdo cuatro y sin acuerdo dos no se han mediado ocho bien por no localización de una o ambas partes tres no aceptan la mediación una o ambas cuatro y no son mediables uno en Huelva el equipo está formado por dos mediadores y un abogado especializado en mediación penal quiero entender que estos dos mediadores pues no son letrados trabajan en sede judicial deriva jugador penal número dos lo están haciendo desde principios del 2009 el número de casos que han derivado son trece y el equipo de mediación es quien selecciona entiendo que sinceramente es que no sé si son ellos los que tienen la última palabra de si se lleva mediación o no un asunto a partir de que el juez quiera mandarlo a mediación en Jaén pues quien promueve es la Junta de Andalucía y quien la lleva a cabo es una persona un letrado que pertenece a una asociación Soluciona Jaén que creo que no tiene nada que ver con la asociación con la que yo estoy federada en Málaga y sinceramente es que no tengo más datos ¿en Málaga? pues de Málaga sí sé eso sí me lo sé quien promueve es la Consejería de Gobierno de la Junta de Andalucía aunque inició la Consejería de Justicia y quien la lleva a cabo pues somos tres asociaciones Anfima Soluciona Mediamos que es a la que yo pertenezco y hemos constituido FEMAM que es la federación de estas tres asociaciones somos los que llevamos la mediación penal en Málaga la desarrollamos en sede judicial esta es nuestra sede la foto de la izquierda es la puerta de entrada la de la derecha es nuestra sala de mediación ahí se dice un cuchitril porque es muy pequeñita pero sin embargo la hemos querido hacer lo más agradable posible nuestros rotafolios nuestras fotos y demás lo hacemos en sede judicial y bueno tenemos unas instalaciones estupendas que algunos juzgados incluso nos envidian porque ellos están más apretados la verdad que nosotros tenemos menos papel pero tenemos unas instalaciones magníficas los datos que voy a dar son desde septiembre del 2011 a septiembre del 2012 y nos han derivado 116 casos en un año casos mediados que se haya alcanzado no acuerdo son 69 de estos 69 en 51 hemos alcanzado acuerdos y no ha habido acuerdos en 18 de los casos derivados a mediación casos no mediados han sido 47 bien por no localización de una o ambas partes 19 no aceptan la mediación 25 y no son mediables 3 después de estos datos pues sacamos tres conclusiones primera se nos ha derivado bastante a mediación creo que es muy importante y significa que los juzgados con los que estamos trabajando pues se lo han tomado en serio esto de la mediación penal o por lo menos están convencidos y nosotros además insistimos en que sigan convencidos la segunda conclusión nuestras asociaciones las que trabajamos en mediación penal somos las que estamos asumiendo la labor de divulgación de esta forma de resolver conflictos y esto es una opinión muy personal los poderes públicos no se han creído todavía esto de la mediación y bueno creo que es hora de que emprenda la labor de información al ciudadano de la bondad de la mediación y tercero pues creo que dado el porcentaje de los casos mediados ha habido mucho acierto a la hora de convencer a las personas para que acudan a un proceso de mediación y bueno además han sido bastante en los acuerdos hay que partir de la base que la gente no sabe que es la mediación penal ¿qué es lo que nos están derivando a mediación? pues dentro de los juicios de falta pues estos son los tipos que nos están nos están derivando insultos lesiones estafas aportación de vida incumplimiento del régimen de visita sobre todo daños amenazas coacciones nos manejamos bastante bien porque sobre todo en el cumplimiento del régimen de visita porque todos venimos de mediación familiar por lo cual eso lo dominamos bastante aunque estamos intentando que los jueces no solamente nos deriven esto porque saben que somos mediadores familiares pero hay más y coincido con mi compañero de mesa lo más importante son los casos graves pero eso como todavía somos bebés pues creo que en algún momento cuando estemos andando se darán cuenta de que verdaderamente es donde la mediación tiene cabida en diligencias previas nos están derivando daños impago de pensiones apropiación de vida también hurto estafa y contra la intimidad por supuesto nos están derivando todo lo que son denuncias cruzadas de denunciantes denunciados ambas partes nuestra experiencia en FEMAN bueno esto es una foto de la ciudad de la justicia de Málaga que es muy nueva allí donde está nuestra sede nosotros en junio del 2009 mi asociación Mediamos presentó al juez decano de Málaga un protocolo de mediación penal para la mediación penal intrajudicial los juzgados de Málaga pocos meses antes lo había hecho la otra asociación Anfima y prácticamente al mismo tiempo que nosotros lo hizo solucionar el juez decano a su vez reunió a todos los jueces de lo penal e instrucción y solamente accedieron a este programa seis tres juzgados de instrucción y tres juzgados de lo penal firmamos convenio con la Junta de Andalucía en marzo del 2011 para llevar a cabo la mediación intrajudicial y solamente lo hacemos en adultos mujeres y hombres todavía hasta ahora no nos han derivado ningún asunto en el que hayan intervenido menores la mediación penal de menores se encarga en Málaga concretamente una asociación que se llama ALME que es con la que está conveniada con la Junta de Andalucía ¿cómo desarrollamos el proceso? pues lo hacemos en función de distintas bueno igual pero en función de cada una de las asociaciones solamente nos están derivando los juzgados de instrucción los juzgados de lo penal no nos derivan no hay forma de encajarlos en la mediación penal por el momento en que ellos actúan dentro del momento procesal del asunto no ven la mediación les cuesta mucho trabajo en Málaga hay un fiscal encargado de conformidades que es don Francisco Jiménez Colmenero y en este caso los letrados van más por esta vía que por la mediación cuando estoy hablando del juzgado penal cuando sería genial que bueno a pesar de la conformidad pues llevar a cabo un proceso de mediación para resolver propiamente el conflicto entre las partes y obtener la aplicación segura del atenuante de reparación del daño pero no todo se andará por ahora no hay forma o sea que solamente estamos trabajando con juzgado de instrucción 7, 13 y 14 con instrucción 7 trabaja encima nosotros trabajamos con instrucción 13 y la entidad solución trabaja con instrucción 14 la forma de trabajar nosotros estamos nosotros en mediamos que trabajamos con juzgado de instrucción número 13 en juicio de falta evidentemente nada más que un asunto es considerado como falta pues nos la deriva bueno sí según los tipos que he manifestado antes y cuando estamos en diligencias previas nuestra jueza doña Isabel Toveña previamente le toma declaración a denunciante y perjudica a denunciante perjudicado y denunciado con los letrados delante y es el momento en el que ella ofrece la mediación pero previamente ya le ha tomado declaración en ambas partes ese es el juzgado de instrucción número 13 ella hasta cierto punto hace una especie de sesión informativa es que tenemos una gran suerte que mi jueza es una gran convencida de la mediación y eso es mucho el juzgado de instrucción número 7 igual lo que pasa es que todavía da un paso más el juzgado de instrucción número 7 en diligencias previas deriva incluso sin haber tomado declaración a las partes tiene un fiscal adscrito a su juzgado estupendo que hay determinados asuntos en los que si lo considera oportuno su señoría pues lo deriva al equipo de mediación sin haber tomado declaración a las partes si llegan a acuerdo pues se firma acuerdo y sobre 6 con el visto del ministerio fiscal por lo cual es genial ni siquiera se ha se ha iniciado el duro proceso de toma de declaración a las partes y el juzgado de instrucción número 14 normalmente hace de las dos cosas o bien deriva sin tomar declaración o bien deriva habiendo tomado declaración a ambas partes ¿cómo lo hacemos? pues en el juzgado de instrucción número 13 mi jueza dirige una carta a víctima e infractor y le dice que comparezca en la sala de mediación al miércoles siguiente de recibir la carta como si fuera una multa no da opción entonces si le dice que su asunto ha sido oportuno para derivarlo a un proceso de mediación y le invitamos a que comparezca pero lo hace ella lo hace el juzgado de instrucción número 13 las partes evidentemente cuando reciben esa carta es esto que es entonces pero comparecen comparecen hay algunos que comparecen y yo tengo asignada mi sede el miércoles y en este caso pues una vez que ha recibido la carta a las partes y comparecen las dos pues se inicia primero la sesión con la con el infractor y si accede a la mediación pues ya hacemos la sesión con la víctima y ya con posterioridad si ambas partes quieren someterse al proceso de mediación se firma un compromiso de mediación y se inicia el proceso de mediación en sí las otras asociaciones las otras asociaciones lo hacen la carta la dirige el juzgado pero sin embargo son ellas las que llamando a primero infractor y después a víctima los convence para acudir al proceso de mediación es una labor muy importante porque hay veces que se han encontrado con que han puesto en conocimiento de las partes incluso en el caso del juicio de falta incluso que han sido denunciadas por lo cual pues hay que hacer una labor magnífica para primero para convencerles primero para informarles de lo que es la mediación y después para convencerles para venir e intentar arrancar de ellos pues el compromiso de sentarse con la otra parte para poder solucionar su conflicto hay que transmitir serenidad y bueno pues se consigue y sobre todo transmitirle que no es una encerrona y que es un proceso completamente voluntario y confidencial y que por supuesto se deja siempre aparte el principio de presunción de inocencia intocable lo que la parte tiene que estar convencida de que a pesar de que acude a ese proceso de mediación su asunto va a ser tratado exquisitamente después en el juzgado en el procedimiento que continúa abierto en los juicios de falta si las partes han acudido a mediación y se ha y se ha desarrollado el proceso y ha habido acuerdos pues se firma evidentemente el compromiso de reparación lo que las partes quieran firmar y se en mi juzgado concretamente en instrucción 13 en ese compromiso si se establece que se comprometen a no comparecer el día que su señoría señale para la celebración del juicio porque señala la jueza nuestra señala las partes no comparecen ha habido algún caso en el que nos ha fiado a pesar de haber firmado un compromiso el acuerdo de reparación alguna parte ha comparecido por si acaso la otra iba y la jueza ha sacado usted ya ha acudido a un proceso de mediación ha llegado a un acuerdo con la otra parte se siente reparado sí, sí pues hemos terminado lista sentencia absolutoria y nada más las asociaciones más o menos las componemos las mismas personas estamos formadas por letrados psicólogos trabajadores sociales actuamos en mediación y con mediación todos estamos formados con un máster en mediación impartido por la UMA por la Universidad de Málaga y abarcamos pues estas mediaciones que este tipo de mediaciones que aquí se establecen ahora mismo no tenemos ningún proceso de selección de mediadores porque es que hemos empezado estamos ahora mismo los que hemos empezado pero lo que hacen es que se están incorporando a nuestras asociaciones ¿qué dificultades tenemos ahora mismo? pues muy importante una falta de información total en jueces secretarios fiscales abogados procuradores víctimas infractor y todo esto lo estamos llevando a cabo nosotros estamos nosotros supliendo lo que tendrían que hacer los poderes públicos en FEMAN nuestro reto actual es precisamente esto que los poderes públicos la Junta de Andalucía asuma esta labor de información en segundo lugar no remunere aunque tampoco es algo que lo persigamos de primero porque somos auténticamente voluntarios o sea somos unos entusiastas de la mediación unos enamorados de la mediación y lo hacemos por ello pero claro yo me gano la vida como letrado y no me la gano más la verdad pero también cuando un servicio a pesar de ser un servicio público evidentemente gratuito para el ciudadano las personas que lo realizan pues parece que tienen un plus más si eres remunerada por ello de todas maneras aquí en Málaga ha partido la creación del punto GEME el 24 de septiembre del 2012 tenemos unos jueces en Málaga que apuestan por la mediación y bueno la mediación penal aunque como ya se ha dicho ha quedado fuera de la ley esperemos que algún día entremos bueno es un reto para todos nosotros estamos muy comprometidos pero que lo que está claro que tenemos que seguir trabajando nada más muchas gracias buenos días en primer lugar agradecer la invitación que nos habéis realizado y el poder compartir nuestra experiencia de Castilla-La Mancha con todos vosotros en los programas de mediación esta judicial con menores y bueno yo no voy a decir mucho nuevo simplemente nuestra experiencia propia de Castilla-La Mancha de donde nosotros nos encontramos ubicados porque todos mis compañeros de mesa pues casi que han dejado recogido prácticamente lo más importante en primer lugar en primer lugar explicaros cómo se dónde se desarrollan o dónde se ubican los programas dirigidos a menores en conflicto social en Castilla-La Mancha en nuestro caso y de forma tradicional se ubicaron desde el principio en la consejería ha pasado por varios nombres pero bueno ahora la actual es consejería de sanidad y asuntos sociales entonces eso sí que a veces nos hace diferentes a la hora de la perspectiva que tenemos de la justicia juvenil y también cómo se aborda en los programas de mediación en esta judicia nosotros bueno el organigrama de la consejería pues básicamente tiene llevan a cabo los programas todos referidos a salud y por otro lado están los programas de asuntos sociales que estarían encabezados por la Secretaría General de Asuntos Sociales la Dirección General de Atención a Personas Mayores personas con discapacidad y personas en situación de dependencia y la dirección donde nosotros nos ubicamos que es la Dirección General de Familia Menores y Promoción Social estos serían los servicios centrales y como Castilla-La Mancha es muy grande pues lo que tenemos luego son servicios periféricos ¿vale? en cada una de las provincias Castilla-La Mancha territorialmente es muy grande pero a nivel de densidad de población pues tampoco tiene una densidad tan elevada y eso a veces nos dificulta también el desarrollo de determinados programas tenemos cinco provincias y en cada una de las cinco provincias tenemos los servicios de familia y dentro de los servicios de familia al igual que ocurre en la Dirección General pues en servicios periféricos se llama servicios de familia menores y en servicios centrales se llama servicios de menores todavía es por un tema de organización y organigramas que nos han actualizado pero bueno nosotros en el servicio de menores lo que estamos llevando son los programas de atención a infancia y familia los programas de acogimiento familiar y residencial el programa de adopción regional e internacional y los programas de intervención con menores y adolescentes infractores o en conflicto social en este último donde se ubica precisamente este programa de mediación esta judicial y en todas las provincias lo que tenemos son equipos de medio abierto nosotros lo denominamos así y en esos equipos de medio abierto nosotros lo que están constituidos normalmente por un coordinador y por trabajadores sociales educadores sociales o psicólogos todos somos funcionarios y con ellos lo que hacemos son todos los seguimientos de las medidas judiciales que se imponen a los menores seguimientos y también se ejecutan las libertades vigiladas el programa de mediación esta judicial lo que hacemos se lleva a cabo de dos formas diferentes dependiendo de las provincias entonces de las provincias de Albacete Cuenca y Guadalajara se está llevando a cabo desde los equipos de medio abierto y en las provincias de Toledo y Ciudad Real también por el volumen de mediaciones y ahora os explico las diferencias cuando veáis los números se optó por conveniar el servicio con una entidad sin ánimo de lucro en esta ocasión es la asociación Sistema el programa realmente empieza a funcionar un poquito después que entra en vigor la ley 5.2000 y es a partir de febrero de 2006 los casos como en cualquier lugar nos los tienen que derivar desde el Ministerio Fiscal de los juzgados de menores y con la valoración previa del equipo técnico aquí están y veis los datos muy diferentes que tenemos por provincias veis que destaca muchísimo Toledo en Toledo vamos arrastrando un montón de mediaciones y de número de casos esto nos hace elevar el número de mediaciones que se llevan a cabo esto es debido sobre todo por la concepción lo que hablábamos antes o lo que decía la compañera de las diferentes concepciones que se tienen desde el Ministerio Fiscal en los diferentes juzgados de la mediación o las medidas de conciliación y reparación del daño entonces por ejemplo en Toledo no es que haya más medidas de judicia no haya más menores infractores que en otras provincias porque a nivel de delitos o faltas que llegan a los juzgados no hay una diferencia significativa sobre todo entre las provincias más grandes y más pobladas que son Toledo Ciudad Real y Albacete y en algunos casos también por la cercanía a Madrid y Guadalajara la que sí que destaca por debajo siempre es Cuenca porque es mucho más pequeña la densidad poblacional y es mínima en algunos casos hablamos de dos o tres habitantes por kilómetro cuadrado y eso hace que haya una diferencia importante pero sí que en la Fiscalía de Toledo tradicionalmente ha derivado muchos casos que antes de que prescribiera el delito lo derivaba a mediación eso que ha hecho que hemos ido arrastrando a lo largo del tiempo muchas mediaciones que incluso a lo largo de a fecha de enero del 31 de diciembre de 2011 pues veis son 652 mediaciones nosotros en la forma que tenemos de trabajo los resultados que estamos obteniendo hasta el momento como podéis comprobar hay una son porcentajes muy similares los que existen entre la conciliación y conciliación reparación nuestra forma de trabajo siempre intentamos que se consiga la conciliación y que haya el encuentro entre el menor y la víctima o los afectados y eso sí que nos está propiciando una experiencia muy enriquecedora y nos está haciendo que se llegue a muchos momentos de conciliación luego también hay un dato significativo que es la retirada de denuncia entonces cuando se retira pues ya se deja este gráfico es un poco pues qué tipo de delitos o faltas son las que llegan o por qué motivos llegan a mediación y como veis destacan las lesiones por daños por hurto por amenazas o coacciones y por robo esta es la evolución de la situación que hay en Castilla-La Mancha respecto a la justicia restaurativa más bien mediación reparación del daño que es lo que hacemos nosotros como podéis comprobar hay unos picos sobre todo en el año 2009 2010 se comprueban unos picos importantísimos y eso es lo que estamos arrastrando también porque esto son no son mediaciones que se inician o que nos llegan sino las que hemos ido arrastrando a lo largo del tiempo yo quería explicaros sobre todo cómo trabajamos y cuáles son las dificultades que tenemos en Castilla-La Mancha para llevar a cabo este programa hasta el momento nosotros al igual que ocurre con el cumplimiento de medidas judiciales sobre todo de libertad vigilada en Castilla-La Mancha por la dispersión territorial y por la dificultad que tenemos también en las comunicaciones los que se trasladan son los mediadores a la población donde reside la víctima y el agresor en este caso en muchas ocasiones sí que coincide el lugar de residencia de ambos y cuando no pues intenta buscar un punto intermedio que sea lo más propicio para ellos nosotros sí que tenemos sedes centrales en las capitales de provincia pero luego siempre contamos con la colaboración habitualmente de los ayuntamientos que no ceden los espacios para poder hacer la mediación esto en ocasiones dificulta el proceso de mediación porque normalmente nos propician salas adecuadas pero en otras ocasiones el espacio que nos propician tampoco es el adecuado como para hacerle un clima afabrecedor al proceso de mediación y también dado el número tan elevado de mediaciones que vamos arrastrando no podemos dedicar un número muy elevado de sesiones para llegar a la conciliación y reparación entonces normalmente se hace un primer contacto una vez que la fiscalía nos pasa el expediente se contacta con el menor y su familia y se les informa sobre el proceso de mediación en qué consiste si tienen la voluntariedad de participar y se les explica en todo momento nuestra experiencia es que la mayoría de los menores cuando les dicen que es un proceso que a lo mejor le evita el tener que ir a juicio te dicen que sí entonces vamos a ser así sinceros y con la víctima pues también se hace un contacto telefónico primero inicial donde luego ya si nos dan el consentimiento pues se procedería la citación intentamos que en una o dos sesiones sea lo que suele durar el proceso un poco también por todo el número de casos y sobre todo en la provincia de Toledo porque si no no seríamos capaces de dar respuesta a todo lo que nos llega en ese se prepara una entrevista con con la con el menor su familia y en algunos casos con el representante con el con el abogado que puede llegar a acompañar y se les explica en qué consiste la el proceso se les hace es un es un momento de que tomen conciencia de cuál ha sido su implicación en el hecho que sean capaces de ponerse nosotros lo que consideramos que es muy positivo porque sí que los menores son muy capaces de ponerse en el lugar de la víctima y son capaces de por un momento cuando le escuchan el el ser conscientes de qué es lo que han hecho algo que ellos no daban en principio importancia porque a veces son hechos que tampoco son demasiado graves pero sí es un momento muy muy emotivo en algunos casos en algunas ocasiones sí que se consiguen experiencias importantes y lo que se hablaba antes de las historias el poder recogerlas es mucho más significativo que a lo mejor números o datos también la familia les hacemos corresponsables del hecho y se sienten partícipes también en ese momento con la víctima también se establece una entrevista previa y se le explican qué va a consistir y qué es lo que esperan en la mediación porque muchos sí que acuden a la mediación simplemente por el hecho de que van a que piensan que van a a cobrar una indemnización o por el daño que han recibido que se lo van a reparar y ya está entonces cuando les explicamos que es algo más la mayoría de las veces ceden y participan de con muy gustosos en la mediación y el momento que a nosotros más nos gusta suele ser el del encuentro ahí salen muchas cosas se ve cómo interactúan el menor dispone lo que ha hecho pero la víctima también se les deja hablar y el mediador sí que reconduce como en todos los casos lo que va sucediendo al final como en todo momento si se llega al acuerdo se establece cómo se va a hacer y se firma el acta y se elabora el informe para pasarlo a juzgado cuando la víctima no quiere participar en ese proceso normalmente lo que hacemos es una mediación se establece una mediación de forma indirecta casi siempre intentamos que el menor siempre que tiene voluntariedad participe trabajamos con él cómo se ha sentido y el por qué explicamos por qué la víctima no quiere verle o por qué no tal y le pedimos que escriba una carta habitualmente lo que se hace es que a nivel de un escrito que sí que exprese sus sentimientos y sus disculpas hacia la víctima que luego se la hacemos llegar este sería así como muy contado muy deprisa y sin extenderme mucho porque todos aquí sabéis mucho del proceso de mediación probablemente más que yo y para qué os voy a contar mucho más de esto pero sí que a mí me gustaría deciros las dificultades que tenemos nosotros entre las dificultades que están bueno el recorte de presupuestos como en todas partes que eso lo tenemos ahí pero por por suerte sí que va habiendo una conciencia de que estos programas a nivel de costes beneficios suelen ser más los beneficios que los costes y por ahí los vamos salvaguardando y nos toca muchas veces hablar de cuestiones que no nos gustan a los técnicos pero que técnicamente tenemos que ponerlos sobre la mesa para defenderlo aparte de eso la extensión geográfica de Castilla-La Mancha lo que os comentaba antes nosotros perdemos muchísimo tiempo en desplazamientos el trabajo previo que hay que hacer con los ayuntamientos para que no se dan espacios explicar en qué consiste municipios pequeños donde la confidencialidad a veces y por qué es esto porque lo otro en plan comidilla que también ocurre el aumento de casos y que contamos con los mismos recursos eso nos hace que también sea más difícil también nosotros nos encontramos con la dificultad de que transcurre bastante tiempo entre la comisión del hecho que se hace y la ejecución de la mediación estamos hablando que en algunos casos nos estamos yendo hasta un año entonces eso sí que a la hora de las consecuencias y de tomar conciencia es muy difícil y esto es muchas veces por el propio ministerio fiscal no es solo por por el volumen de casos que tenemos nosotros y cada vez son más difíciles los casos que nos llegan con una mayor dificultad porque los conflictos han sido más graves o tienen unos daños más complejos bueno los conflictos han sido más intensos hay unos daños y más graves entonces eso también hace que la mediación en ocasiones sea difícil y fracase qué retos nos planteamos por la disminución del tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y la ejecución de la mediación la elaboración de protocolos para la ejecución del programa estamos preparando dosieres sobre todo para los profesionales que ejecutan los programas sin mantenerlo actualizado en todo momento por eso nos ha parecido tan importante participar en unas jornadas como estas el estudio de los perfiles de casos y que estamos elaborando un estudio más exhaustivo que con la trayectoria que ya llevamos yo creo que también nos puede ayudar a mejorar y en principio esta ha sido mi exposición muchísimas gracias por vuestra atención y espero no haberos aburrido mucho gracias aplausos